Y en la palabra del diputado Mario Negri. Obviamente para sumar a las palabras de los diputados preopinantes en nombre de todo el interbloque de Cambiemos, y quizás en su persona a la de todos los colegas que van a finalizar el mandato. Con la regla propia que implica la democracia y cada uno defendiendo sus convicciones, con la pasión que durante todos estos años se ha puesto en este recinto. Y obviamente con el respeto que merece el libre juego de la democracia, de la alternancia, que debemos cuidar entre todos. Agradecerle y pedirle disculpas a los distintos colegas y en algún momento por parte nuestra o del que habla, se malinterpretó alguna discusión como agravio en términos personales. Este es un espacio donde se discuten ideas y es la esencia de la democracia. En su persona, se lo dije muchas veces, no solo en privado, sino en público. Cumplió un rol y una etapa trascendente que cumple dos objetivos esenciales. Primero, en el manejo de la casa jerarquizándola. Y cuando digo en el manejo de la casa, lo digo en dos aspectos. Una cosa es la vida dentro del recinto y la recepción personal suya, sin importar el color político del legislador que le pidió una audiencia para hablar del problema que creía conveniente. En segundo lugar, porque la jerarquizó porque está mal vista de afuera y sin embargo demostró que se puede administrar con eficiencia, con transparencia, con honestidad y además se puede evolucionar como ocurrió en el último informe que hiciera del estado de situación de la Cámara y de los cuatro años de gestión. Y en su persona, a todos los funcionarios que lo han acompañado en el equipo. Puedo decir que podemos defender con absoluta tranquilidad y convicción lo que ha sido esta gestión en la Cámara de Diputados bajo su conducción. Que podemos demostrar que no hay nada que se esconde. Que estamos abiertos desde las páginas web para llegar al rincón de la vida íntima de cualquiera de los legisladores. Como exige la calidad del personaje público cuando uno se expone frente a la sociedad. Lo que antes era motivo de conflicto entre los bloques, lo fue llevando de tal manera que se convirtió en consenso entre los bloques. Lo que era un trauma de la discusión, de equilibrio de salarios, de jerarquización de personal, de carrera profesional. Lo que antes era motivo de no saber cómo se llegaba, tuvo claridad absoluta. Y tuvo la mayor de las ecuanimidades. Nos hemos sentido absolutamente representados. No solamente en las ideas, en la forma de administrar la casa, sino también en la manera en que pudo llevar este recinto. Nosotros hemos sido un bloque e interbloque de minoría en los dos primeros años y de minoría en estos dos segundos años. Y usted pudo interpretar, pudo llevar con equilibrio los debates que a veces tuvieron cargados de pasión en esta Cámara. Así que nadie despide a nadie en la política. La política no es vieja ni nueva. La política es buena o mala. Y es el ejercicio de un compromiso individual, colectivo con la sociedad. Y nadie es dueño de sacar a nadie de la política. Solamente sale uno cuando siente que ha perdido las convicciones, ha perdido el deseo colectivo por el que milita y ha perdido el sentido por lo que lucha. Yo sé que ninguna de esas cosas han sucedido en usted. No como el viento que lo lleva a algún lugar. Usted va a ir al lugar que quiera por convicciones propias y acá tiene a los mejores colegas, los mejores amigos y esencialmente los que compartimos la democracia. Un abrazo enorme y muchísimas gracias en nombre del interbloque de Cambiemos. Gracias, gracias señor diputado.